Empezamos entonces ya con las notas preparadas para ustedes y vamos a empezar con Desde Mi Ciudad. Como todas las semanas, continuamos con nuestro recorrido por diversos distritos de la capital. Así es, hoy ahora nos fuimos pues a Santanita, donde encontramos abundantes desperdicios y otras perlitas. Vamos a verlo, Carla. Hola, soy Carla Jarada y hoy en Marcando Agenda nos hemos trasladado hasta el óvalo de Santanita. Y aunque usted no lo crea, estoy en la entrada de la carretera central. No se nota para nada porque por aquí obviamente no va a transitar nadie porque está totalmente bloqueada debida a las obras que como ven ustedes son del metro de Lima. Sin embargo, aquí todo está paralizado. Vamos a contarles cuál es la problemática que ha traído precisamente esta obra. Y dijeron que la culminación iba a ser en dos años. Ya vamos por tres, un poco más y hasta hoy seguimos con este problema. No tiene cuándo acabar. Y eso nos afecta demasiado, más que todo a mí que voy al seguro y olvídese. Realmente es un problema de tráfico, de accidentes, de tiempo. De todo, pasa de todo acá. La congestión vehicular, desorden total. Nadie cree en nadie. Temía a los mototaxistas, taxis, todo es un desastre. Está empeorado todo el negocio, lo que caminaba por acá, las empresas, todo es un desastre esto. No sé cuándo, ¿y cuándo van a terminar esto? La obra supuestamente tenía que ser solamente dos años. Y esto, ese descuido de las autoridades. Si ellos se ponen a hacer esta obra, por lo menos tienen que planificar todas sus cosas. El que más sufre son los pobladores de esta zona que vivimos. Mira, ¿cuándo va a entrar un carro? Ni moto puede entrar por acá, entonces nos perjudica bastante. Congestión total, ¿no? Dificulta el tránsito, peatonal, de los carros, ¿no? Sí. ¿Pero solamente a los peatones y a los carros o qué más? Hay mototaxis, hay gente de mal vivir también, en las noches sobre todo. ¿Y la alcaldía qué ha hecho? Absolutamente nada, más que poner sus letreros y puntos, ¿no? Hace más de tres años. ¿Y qué ha traído como consecuencia esta...? Muchos acá, la población venía acá, los ambulantes, irregularidades, muchas cosas, la basura, contaminación total. Ya, ¿hace que no era antes? No era así, era libre, paso libre. Mira, ahorita imagínate cómo están los mototaxis, delincuentes, aparte de la sala de acá, delincuentes. ¿Sí? Nos roban toda la gente. Muy bien, esta es la estación 21 del metro de Lima, de obras que están paralizadas. Esta sería la continuación de la carretera central rumbo a Chosica, pero obviamente está paralizada. Esta, digamos, el plazo de ejecución que dice aquí, en este plano, es de dos años, pero, según la norma, debería poner la fecha de inicio y la fecha de final. Según los vecinos de la zona, lo que ha mencionado es que esta obra tiene muchísimo más de dos años y no tiene cuándo acabar. Lo que ha generado, precisamente, el atraso de la obra es este basural en la estación 21, que ahora es la estación de basura. Pero no solo eso, sino que también en la parte que no está cerrada, sino en la parte de la pista, que también está bloqueada, digamos, hacia la carretera central, se ha convertido en estacionamiento de camiones, de taxistas y de combis. Señor, ¿por qué está estacionado acá? Buenas. ¿Por qué se estaciona acá? Esto no es estacionamiento, ¿ah? Señor, hace rato está ahí. Señor, hace rato está ahí. Eso no es paradero. Señor, esto no es paradero. Eso no es paradero, señor. ¿Por qué está acá? Señor, esto no es paradero. No es paradero. Vaya, pues, vaya. Eso no es paradero. Señor, ¿por qué se ha cuadrado acá? No, este... como no hay pase, yo dejo mercadería allá al fondo. Ya, pero esto no es estacionamiento. Ah, bueno, disculpe. No, como dejo mercadería allá al fondo, no hay... ¿Y no puede dar la vuelta? No, por allá no dejo entrar. Arriba, hay una pista cerrada. Sí, pero eso no es estacionamiento. Bueno, como pueden observar que estamos en el óvalo de Santanita, este es el tráfico y el caos que se vive todos los días. Está en rojo, el señor taxista quiere pasar. Acá hay dos vehículos y las mototaxis en la esquina. Eso se vive todos los días en el óvalo de Santanita, porque está cerrada, obviamente, lo que sigue en la carretera central. Estamos a puertas de las elecciones municipales y Santanita pide a gritos un poco de orden. Estamos sumergidos en medio del comercio ambulatorio, el desorden del tránsito y las mototaxis. Y como ustedes comprenderán también, el poco respeto a las autoridades. Sí, una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Porque justo nos dimos cuenta porque estábamos viendo a los ambulantes que están llevando su basura y dijimos a ver dónde la botan. Y en eso vimos, pling, cómo la botaban. En la caseta donde tiene que estar la policía de tránsito.